FIMUSITÉ tiene el placer de presentar por primera vez, en colaboración con Musimagen, Asociación de Compositores para el Audiovisual, la entrega de un reconocimiento por parte de los propios compañeros compositores a la mejor partitura del año. FIMUSITÉ y la Asociación de Compositores Español, Musimagen, han creado el primer award dado por los compositores que garantizan el mejor soundtrack del año. Escucharemos una suite de los tres compositores nominados. Óscar Martín, Carlos Emejara y Zacarías de la Riva. Para ello, recibamos en el escenario al director del festival. We will listen to a suite of the three nominees conducted by Diego Navarro. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Hace entrega del premio el presidente de Musimagen, Darío Palomo. Hola, buenas tardes. Es un placer, es una alegría y un honor para mí poder estar aquí hoy celebrando con todos ustedes la primera edición de los Premios de la Música para el Audiovisual Español, que organiza Musimagen junto con Fimucité y que recoge obras musicales de los socios de la Asociación, juzgada por todos los socios de Musimagen, otorgando así un reconocimiento desde el sector específico de los compositores de la música para audiovisual. Y en este caso, el premio de la primera edición es para... Carlos Martín Jara, por Otros Mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!